Antonio Sánchez en Migration es el nuevo proyecto del reconocido baterista mexicano quien vuelve a la Ciudad de México, ahora en el Recinto de Bellas Artes. Conformado por Simus Blake en el saxofón, Tana Alesa en la voz, Matt Brewer en el bajo, John Skritt en el piano y Sánchez en las percusiones, deleitarán este sábado 26 de noviembre al público con una presentación de lo mejor del jazz con calidad internacional. Después de su notable participación en la banda sonora de la película de González Iñárritu, Bergman, por la que ganó un Grammy, Antonio Sánchez alcanzó fama internacional entre el público del jazz. El compositor cuenta con una larga trayectoria como solista y como baterista en el grupo del prestigioso guitarrista Pat Metheny, con quien ha grabado ocho álbums, tres de ellos ganadores del Grammy. Con información e imágenes de Naim Camacho, Notimex.